¡Uh! ¡Hola, reilitos! El profe Javier me invitó a este encuentro con Jesús y me dijo que quería que ustedes movieran el esqueleto conmigo. ¿Saben quién soy yo? Pues yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos. Tú eres uno y tú también. ¡Bien! Así que acompáñenme a bailar esta hermosa canción. El Padre Abraham, el Padre Abraham. ¡Vamos, reilitos! El Padre Abraham tiene muchos hijos. ¡Vamos! Yo soy uno y tú también. Ahora vemos cómo se va a enseñar. El Padre Abraham, el Padre Abraham. ¡Vamos, reilitos! ¡No se queden quietos! ¡Yo soy uno y tú también! Ahora vemos cómo se va a enseñar. ¡Vamos, reilitos! ¡Vamos, reilitos! ¡No se queden quietos! ¡Marchando! ¡Marchando! El Padre Abraham, el Padre Abraham. ¡Vamos, reilitos! 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 ¡Vamos ¡Mano derecha, mano izquierda, pie derecha, pie izquierda, cabeza atrás! ¡Uy! ¡Muy chévere, reilitos! ¡Quedó muy bien! Espero que les haya gustado esta canción y que hayan morido el esqueleto y que ustedes son unos niños muy obedientes. ¡Chao, reilitos!